¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sábado 13 en el Maracaná de Jesús María, Bartola y Campa Hoy En la noche que la hemos denominado Salsa, Guitarra y Cajón Las teletickets De Bonimetro a las entradas De Bonimetro a las entradas Dejado en el pasado Y que de mí te has olvidado Que soy la cosa de la vida Dejarme así Una otra herida Que yo no soy lo que has soñado Y que el culpable soy Por mi pasado El culpable soy yo El culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos Me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción El culpable soy yo El culpable soy yo Mira como pagas esta devoción Sé que lo tengo merecido Por entregarme así contigo Te di todo lo que había En este corazón De caído ¿Qué voy a hacer yo lo que siento? Sé que me esperan Noches de frío El culpable soy yo El culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos Me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción El culpable soy yo El culpable soy yo La vida mía Mira como pagas esta devoción Mira como pagas esta devoción Mira como pagas esta devoción Pero porque te dejas la vida mía herida Y destruida El culpable soy yo Tú has dejado Tú has dejado La vida mía herida y destruida Yo te diste de heridas Ni en realidad Mira lo que quieras El culpable soy yo Yo me das Tú has dejado La vida mía herida y destruida Que yo no soy Lo que has soñado Que tu culpable soy El culpable soy yo Has dejado La vida mía herida y destruida Pero mira como pagas esta devoción Yeah Y otra vez Sexagenaria y joven Y dice Hey, hey Amado Hey Tante familia